Es la primera aparición en video del ex técnico de la CIA Edward Snowden desde que obtuvo asilo temporal en Rusia el pasado mes de agosto. Las imágenes las publica el portal de filtraciones Wikileaks. En ella se ve a Snowden en un lugar no revelado de Moscú, donde el pasado miércoles 9 mantuvo una reunión con cuatro compatriotas estadounidenses, filtradores de actividades ilegales de la CIA, el FBI y la NSA. En el video, Snowden afirma que la falta de transparencia del gobierno de Estados Unidos es una tendencia en las relaciones entre los gobernantes y gobernados en su país. También critica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se niega a procesar a altos cargos que han mentido al Congreso y al país y, sin embargo, no duda en perseguir a alguien que dice la verdad, en alusión a su caso. En el encuentro con sus colegas y compatriotas, los ex técnicos de los servicios secretos del país norteamericano entregaron a Snowden el premio anual Sam Adams por haber revelado la trama de espionaje masivo llevada a cabo por la CIA. En los días pasados, Edward Snowden también se reunió en un lugar secreto con su padre, Lon, que viajó a Moscú para visitarlo.